¡Suscríbete al canal! Bueno, esta madre, fotografiando al hijo, el abuelo mirándole, todo es muy feliz. Esto es en Valencia y ahí aparece un futbolista del Valencia, Orellana. Que es su padre. Efectivamente, lleva la camiseta al niño. Le dice, llevas mi camiseta. Hombre, vigilándole. Gran jugador Orellana. Esto me encanta. Fíjate, los de seguridad en el Bernabéu. ¿Por qué llevan botas de taco? No, sencillamente, porque cuando llevan los zapatos, se resbalan y se caen cuando alguien salta al campo. O sea, es buena idea. Buena idea. Desde luego. Muy buena idea. Bien equipados. Parejita. Una modelo. Foto para aquí, foto para allá. Yo creo que está por conquistarla. ¿Cómo? Yo creo que está por conquistarla, porque hace todo lo que ella dice. Lo bonito que es ser adolescente. Es muy bonito. Y el amor en sí. Una foto, ya, un selfie. Y venga, voy a besar. Primera cobra. Segunda cobra. ¿Y qué pasa después? La besa. Peineta. Anda. No hay manera, ¿eh? Cobra, cobra y peineta. Como Ancelotti. Se lo ha currado el chaval, ¿eh? No ha habido manera. Bueno. Bueno, ahí en el molinón, unos peces que aparecen por ahí. Este es el capellán. ¿En la boca? Le dice al capellán. Me dice que le bese... Vaya, hombre. Al capellán. Al capellán. No había otro. Ya no puede entrar con rubia ahí al vestuario y... Le dicen que le besen la boca, pero él dice, ojo, que por la boca muere el pez. Ay, Dios mío, mira lo que dice. Con la iglesia hemos topado, padre. Con la iglesia hemos topado, ¿eh? ¿Y esto? En el campo del Gerta. Fíjate cómo bajan los jugadores con escalera mecánica. Y aprovecha alguno para atarse la bota. Y esto está muy bien, ¿verdad? Esto es un centro comercial. A mí me parece una buena idea. ¿El estadio? Una buena idea. Villa. Villa. Fíjate que... Toma. A mí eso hubiera pasado desapercibido. Si no hubieran tenido el monitor, irá a revisar qué pasa aquí. Han pillado al guaje. Houston, New York. Esto es como cuando te saltas un semáforo y esas cámaras. ¿Has visto? Dice el gesto que lo ha visto en la tele. En la televisión. Dandy Ranger. Fíjate. Acción, reacción. Falla un jugador. El entrenador lo ve y dice, madre mía, y quiere hacer la pirueta. Pero... ¡No! Se ha podido matar. Por poco se rompe. La cervical. Se ha podido matar. Por poco se rompe. Por favor. El cuello. Borussia Mönchengladbach recibe un papelito en el cambio. Instrucciones. Los deberes. ¿Qué le habrá dicho? ¿Qué le habrá dicho el entrenador? ¿Qué le habrá dicho? Y dice, tú, remata a la escuadra. Claro. ¿Le habrá dicho eso? Seguro. Increíble, ¿eh? Seguro. Olvídate de rematar al centro de la portería. Remata. Ponla en la escuadra, que es lo que nos interesa. Feliz, feliz. ¿Mexicanos? En San Sebastián. En San Sebastián. Venimos a apoyar a Jonathan Dos Santos y a Carlos Vela. Estamos estudiando de intercambio. Venimos seis meses y vivimos en Mondragón. Y venimos a apoyar a los dos. Yo a Vela. Yo a Vela. Sí, a Vela. A Vela los dos. Bueno, por todo lo que representa aquí para la Real. Se pone muy padre. Ahora esperamos conseguir la camiseta de Jonathan o de Vela. No importa la que sea o que nos sirve la bandera. Va, la camiseta sí me vale Jonathan. A mí me vale la foto con Illarra o con quien sea. Bueno, este amplía el mercado. Me quito la playa. Ahí está. Yo la... Con su banderita. ¡Viva México! ¡Vela! ¡Un cambio! ¡Un cambio! Primero ni caso. Bueno, se ha lanzado un saludito, pero no se ha acercado Vela, ¿no? Esto lo había visto yo en el campo. Para las vacas y a las ovejas. Pero fíjate que cómo lo hace. Qué insilo. ¿Eh? Ya no nos va a dar nada. No, dice Vela. Ha palmado. Claro. Venga, vamos. Pero Jonathan le da la de Jonathan. La sudadera. La sudadera. La sudadera por Giovanni y su hermano. Y la camiseta por él. No vamos a hacer caso, Vela. ¡Vela! ¡Te la cambio, Vela! Habían perdido, ¿eh? ¡Vela, por favor! Bien, Carlitos Vela. Bien, hombre, bien. No se acerca porque no estaba contento. No estaba de humor, ¿no? Claro. Pero ahí le dio la camiseta y ellos, orgullosos, con el suvenir... Decía que iban a apoyar a uno de los dos. O a los dos. Pero más técnico. ¿A Vela? Otro decía Vela y el otro a Vela. Pero bueno, una camiseta para cada uno. Se llevan las dos camisetas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!